Hola, buenos días, vamos a repasar otra vez el idioma español y hoy que tenemos, tenemos como siempre estas noticias y para la primera noticia quería decir que tenemos el sol otra vez por la mañana y aunque hace... no, está nublado un poco pero podemos ver el sol y su luz porque pues hoy voy a usar o yo uso esta palabra esta palabra la luz porque ayer pienso que usé la palabra la iluminación la iluminación y también me parece que esta palabra es más de los los objetos electrónicos y pienso que la palabra más buena es la luz pues más o menos más o menos, vale y la segunda noticia que quería decir es sobre este steampowered 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 tiene hoy hasta 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 el 12 más o menos el 12 de este mes el 12 de este mes el 12 de este mes es un día es un día es un día los videojuegos la gente puede comprar más barato y pienso que quería comprar algo o algunos videojuegos por ejemplo estoy pensando sobre Onimusha que es un videojuego de playstation 2 playstation 2 playstation 2 y porque porque pues me recuerdo que este videojuego es de flagship que es una empresa de señor okamoto yoshiki y en ese tiempo me recuerdo que este videojuego que se llama Zelda Minish Cup Minish Cup que es un videojuego de Gameboy Adobe y también lo he jugado lo he jugado en mi ordenador en ese tiempo cuando estaba en la uni y jugué este videojuego en la biblioteca de la uni porque porque tenía que practicar tenía que practicar la lengua japonesa en ese tiempo no tenía muchos materiales para practicar hay pues hay los libros en la biblioteca pero los libros son bastante viejos son bastante viejos y pienso que no hay mucha gente que lee estos libros y después tengo este me interesa hasta ahora hasta ahora los videojuegos de japón y también los ordenadores las máquinas electrónicas así también los robotos los robotos también así que pienso que por ejemplo cuando estaba en japón hay las máquinas por ejemplo sus ATM que la gente puede usar aunque si quieres usar la lengua japonesa tienes que entender cuál es el sentido de este botón es como nintendo 10 es como nintendo 10 que hay los botones y también las pantallas que cuando tú pulsas este botón va a ir la siguiente la siguiente batalla y es también para mí para aprender las palabras los sistemas los sistemas como así y pienso que los videojuegos también hay esta manera que podemos usar y podemos pues usar sí usar y también después como yo voy a o estoy creando eh estoy creando estos videojuegos también o estos programas aplicar las aplicaciones de ordenadores que usamos aquí en la clínica y al lado de la lengua china pienso que no hay mucho todavía o no he buscado todavía los videos donde la gente en china habla sobre los videojuegos sobre estas cosas como los japones por ejemplo me recuerdo estos videojuegos de como se llama hironokami 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 y este canal puedes ver sus videos los videos de los videojuegos y él habla sobre estos videojuegos y también juega 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 cuando juega estos videojuegos y habla habla cosas aunque me recuerdo que era pequeño no hablé mucho no hablaba mucho cuando o mientras estaba jugando los videojuegos porque porque tú necesitas hablar cuando tú juegas estos videojuegos necesitas concentrar a jugar y por eso puede solucionar el problema en el videojuego por ejemplo en el Zelda como puede solucionar el problema el puzzle cuando y si tú hablas constantemente tienes que pensar tienes que hacer cosas hacer cosas es es muy importante y también señor Ito Joy ha compartido a nosotros un video pequeño de el anterior de antes de presidente pasado presidente pasado que se llama Obama el presidente de los Estados Unidos antes habla sobre qué quiere qué quiere cuando estaba en una oficina según él quiere un hombre por ejemplo una gente que puede hacer cosas por ejemplo que puede hacer cosas cosas que tenemos hacer así así tengo la lista pero al final quién va a hacer las cosas la acción así que según él necesita un hombre una gente por ejemplo que puede hacer estas cosas porque tú hablas 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 explicar explicar también la lista que necesitamos hacer pero al final quién va a hacer estas cosas va a hacer qué significa va a hacer va a completar va cómo se dice este va alcanzar así va a alcanzar estas cosas al final es muy importante vale ya está vamos a continuar más y muchísimas gracias como siempre nos vemos vamos vamos los no 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 no